armas y militaria el canal de balística de la república argentina y hoy vamos con un vídeo de balística pura vamos a hablar de la munición punta hueca cómo funciona una bala punta hueca porque estoy haciendo este vídeo ustedes recordarán que hace un tiempo hice un vídeo y comparaba el 380 auto con el 9 para velos 9x19 y explicaba que uno de los problemas que suele tener la munición de 380 auto es que generalmente tiene problemas de expansión producto de su baja velocidad y su poca masa bueno un canal que yo siempre lo miro es muy lindo canal nacional de la república argentina también que es armas de fuego argentina el que hace el canal hizo la prueba una prueba de campo y efectivamente pudo comprobar que no siempre expanden bien los tiros de 380 auto bueno yo le leí las tablas si ustedes saben balística solamente por ver las tablas se dan cuenta que es así entiendo que no todo el mundo tiene conocimientos teóricos y a veces es bueno hacer la prueba de campo así que le agradezco mucho a este señor que lo ha hecho aparte es un hombre que siempre habla bien de mí y realmente le tengo le tengo que reconocer su lo atento que es conmigo bueno pero sigamos con lo que nos ocupa les recomiendo que vean el vídeo de este mismo canal lo busca en la lista de vídeos sobre la munición punta hueca si es legal o no está toda la historia hablo del arsenal de dundum de la convención de la haya de 1899 no me hablan de la convención de ginebra que en ningún momento nombra municiones en fin hablo de toda la historia que sería interesante que lo vean y después ahora este vídeo vamos a analizar puntualmente cómo funciona la munición punta hueca por eso acá hay un montón de munición y puntualmente vamos a analizar cuáles son sus mecanismos de actuación y qué características tiene que tener es muy importante que se preste atención este aclaro es un vídeo de balística a los que les gusta la edición las zapallas explotando las cosas no lo vean porque se van a pegar un embole bárbaro y vayan a ver armapedia o por ejemplo alguno de esos canales a alguien me había preguntado cuál era el vídeo que comparaba 9 con que me había motivado a hacer el de 380 con el 9 por 19 un vídeo de armapedia que es una comparación entre 380 y el 9 por 19 a mi entender absolutamente equivocado incluso incluso dice que la munición de creo que de 380 lleva 95 grandes de polvo cualquier cosa me parece muy bien armapedia tiene como 2 millones de suscriptores pero siempre decimos es el canal pornográfico de las armas de fuego este es el de ginecología no son dos cosas diferentes usted quiere ver explosiones armapedia está perfecto si usted quiere aprender balística que dice acá y van que sé que firma con el telefonito samsung y con mala luz y con un pésimo sonido pero está escuchando un pelito en balística así que bueno vamos a hablar un poquito de la munición punta hueca la munición punta hueca es una subespecie de las municiones de tipo expansivas las municiones de tipo expansivas son aquellas que se diseñan para ante determinada situación expandirse esa situación es ante el impacto básicamente están diseñadas para impactar contra personas o animales no se caracterizan por ser muy buena generalmente contra de para la perforación no son de tipo perforante sino es que son buscando una buena balística terminal contra personas o animales vamos a mostrar algunos tipos de municiones expansiva la más clásica esta es un 9.3 por 74r de casa lo traje por su tamaño y que lo bien que se ve es plomo expuesto tiene una camisa y plomo blando expuesto cuando pega se expande esto es muy común en fusilería es un tipo de munición expansiva obviamente no es punta hueca estoy hablando solamente del expansivo algo más sofisticado que traje acá para mostrar que es bastante raro y poco conocido es esta hirtenberger monobloque que a simple vista parece una punta hueca pero no es una punta hueca el mecanismo de funcionamiento completamente diferente lo que sucede al impacto es que estos pliegues no se abren como un pétalo de como la punta hueca tradicional sino que se flexionan en ángulo y bueno tienen un comportamiento diferente por eso no sería una punta hueca estaría mal poner en esa categoría después tenemos algunas otras municiones que me han preguntado que no tienen tampoco no tiene nada que ver que son fragmentarias como por ejemplo la rip la rip que es bastante conocida porque para tirarla globos llenos de agua tiene un efecto maravilloso es una munición de tipo fragmentaria que no tiene nada que ver con una punta hueca a mí me han preguntado a mí personalmente no me parece la munición que me gustaría tener si tuviera que ir un enfrentamiento algún día voy a explicar por qué fragmenta en piezas muy chicas pierde mucha masa y no es lo ideal contra por ejemplo una persona arropada en invierno podría ser o una persona obesa o por ejemplo que no logra penetrar lo suficiente o sea es un efecto maravilloso en gelatina o en un globo lleno de agua pero una persona no es gelatina la gelatina es todo lo mismo la persona no es gelatina también en este vídeo pueden ver un vídeo pueden buscar en este canal del vídeo sobre cómo hacer gelatina balística y se hace una hay una prueba también hecha de un disparo sobre gelatina balística que se analiza también lo pueden buscar acá en la lista de vídeos bueno vamos ahora al tema de la punta hueca básicamente la punta hueca es la bala que tiene tallado un agujero en la punta básicamente esto un agujero en la punta hasta determinada profundidad que lo que genera es que al momento del impacto en una superficie blanda como puede ser el cuerpo de una persona o de un animal el ingreso de materia dentro de este agujero el aumento de la presión coincidente produzca que eso se abra y se expanda al expandirse aumenta el diámetro por ende el calibre y eso genera un canal de herida mucho mayor o sea aumenta su canal de herida por supuesto también aumenta su resistencia por ende una bala punta hueca tiene menor penetración que una bala convencional esto tiene la ventaja de que evitará sobre penetración pero tiene la desventaja de que se expande demasiado rápido no llega a lesionar órganos de importancia o si o bien si pega por ejemplo en el bra en un brazo expande en el brazo después ingresa al torso y no llega a generar daño esto es muy grave pasó de hecho en el tiroteo de miami famoso muy estudiado en el cual uno de los disparos con una bala de expansión ultra rápida que hace uno de los del fbi pega en el brazo uno de los delincuentes expande en el brazo y en el torso después ingresa al torso no llega a ingresar ni un centímetro queda clavado de como un grano en el costado del torso si hubiera sido un tiro jibal común encamisado full metal probablemente lo hubiera matado por eso le digo que a veces no todo lo que ya sólo bueno de acuerdo a como esté planteado por el fabricante la punta hueca es como va a expandir acá traje varios para mostrar que son diferentes por ejemplo que tenemos esta que está seccionada que la vemos vemos que tiene una cavidad de muy poca profundidad y de paredes gruesas esto va a provocar una expansión más bien lenta muy controlada y de poco tamaño sea no va a expandir mucho es una decisión del fabricante aquí tengo otra también 9 por 19 tiene agraden una punta hueca mucho más profunda también de paredes anchas esto va a provocar un hongo de mayor tamaño una mayor expansión pero ven que tiene paredes anchas acá tengo esta que también es interesante acá la ven esta tiene una cavidad muchísimo mayor cónica probablemente va a generar una expansión más rápida fíjense qué incluso a diferencia de las otras la parte interna del orificio es de cobre ven tiene cobre en la parte interna bueno hemos visto algunos tipos de punta hueca algunas algunos cartuchos de punta hueca tienen plomo expuesto es muy común sobre todo en las de casa en la munición de casa por ejemplo de 45 70 ese tipo de cartuchos de gran tamaño es muy común que tengan plomo expuesto en el 30 30 también es muy común punta hueca con plomo expuesto es muy común en munición de pistola generalmente no es así esta es una silver tip de winchester un clásico esta tiene como pueden ver un pre fragmentado si lo llegan a ver voy a ampliar un poquito más ven que tiene un pre fragmentado sobre la camisa eso es para debilitar la camisa para que se expanda sobre esos tres fragmentados se hagan los pétalos y observen que el pre fragmentado llega hasta ahí lo cual prevé que la apertura llegue hasta ahí vamos a analizar ahora otro tiro de winchester muy famoso también todo lo hicieron una fama terrible esta es una famosa black talon de winchester más de más este cartucho ya no se vende más al público en eeuu porque le hicieron una fama que poco más era una cosa terrible si ustedes observan para ver que tiene unas rayitas porque tiene debilitada la camisa hasta acá tiene debilitada la camisa hasta acá ven que tiene unas rayitas está debilitada la camisa lo que produce esto es cuando pega se abra en pétalos ven que tiene también marcados estos pétalos acá se abren pétalos en forma muy pronunciadas entonces supuestamente el argumento para prohibirla era que esos pétalos puntiagudos podían lastimarle los dedos a los cirujanos entonces que eso generó el conflicto un cartucho clásico de punta hueca es una federal hydra shock muy famoso ya es un tiro viejo pero muy famoso acá la vemos esta es de 45 la traje porque se ve bien tiene ese ese plug interno que lo que hace es favorece la expansión y una vez que esto se expande la hace mantener una trayectoria rectilíneas una vez como pega esto por ejemplo gelatina se expande y queda ese 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 palito para decirlo de alguna manera para que mantenga una trayectoria rectilínea tiene pre fragmentada la camisa se ve bastante bien el pre fragmentado en la camisa el agujero bastante grande es un tiro buen lindo tiro viejo pero interesante está que ven acá esta es una mactech brasilera también tiene un prefragmentado como lo pueden ver este es un tiro de expansión rápido mactech brasilero acá tenemos otro tiro también este de 357 magnum lo ven con la guía en el medio este de remington 357 magnum y tiene al igual que el federal hydra shock ese pin en el medio después no tiene otra diferencia esta es una remington es una remington de expansión ultra rápida 115 grimes tiro muy rápido expande rapidísimo genera una herida lacerante un tanto superficial pero expande rapidísimo y después a ver qué más tenemos acá bueno ya creo que las he mostrado todas vamos a empezar a hablar ahora un poquito de las características como les había dicho es muy importante analizar cómo expande la velocidad de expansión el que más se sincero en esto de alguna manera jornada jornada y creo yo que hoy en día está fabricando probablemente algunas de las mejores los mejores cartuchos tanto de fusilería como en arma corta y jornada y creo dos familias de cartuchos diferentes el famoso critical defense y el critical duty critical defense es un cartucho pensado para básicamente para pistola de tamaño reducido de longitud de cañón reducida de expansión ultra rápida 115 grados pero de expansión ultra rápido ese es el critical defense pega expande ni bien pega expande tiene sus ventajas evita la sobrepenetración esto no es un tema menor la sobrepenetración existe es muy peligrosa los policías argentinos lo saben muy bien desgraciadamente en la argentina nuestra legislación nos obliga a utilizar munición encamisada la policía mayormente lo que utiliza es 147 grimes tronco cónico como esta que está acá o cono truncado en realidad esto no es tronco cónico esto es cono truncado 147 grimes cono truncado que bueno es menos terrible que una 124 grimes full metal jacket pero no es de acá ni de casualidad el tipo de munición adecuada para utilizar en un contexto urbano para decirlo de alguna manera porque tienen grandes problemas de sobrepenetración y por otro lado bueno este la critical defense no lo tienen pues una munición de expansión ultra rápida es el concepto de la remington que les mostré y la la cvc brasilera funciona con esas características después tenemos en jornada y otro otro concepto que es la critical duty critical duty está destinada más al trabajo policial y a las armas de servicio es un tiro más p de 135 grimes y lo que tiene es una expansión controlada garantiza 10 pulgadas de penetración en el torso de una persona que yo creo que es lo ideal porque porque garantiza llegar a órganos importantes de nada sirve crear una herida lacerante espectacular pero de poca profundidad y no tener poder de detención y no llegar a nada no llegar a lesionar arterias ni venas ni hielo ni nada o sea imagínense un disparo que expande el proyectil se fragmenta prácticamente contra el esternón y no logra penetrar el corazón por dar un ejemplo no o en un disparo lateral lo mismo pega contra la parrilla costal pero es una herida lacerante y se queda ahí nomás en el pulmón y no avanza más es un tiro muy común esto los cazadores lo conocen muy bien y saben que por ejemplo el que tiran aguada a corta distancia a un jabalí le conviene vamos al 308 a winchester por ejemplo una punta de 180 gris de tipo de expansión controlada porque si tira con una punta muy liviana de 150 gris por ahí no penetra por la alta velocidad y produce una herida lacerante pero de poca profundidad eso los cazadores lo manejan muy bien pero hay muchos usuarios de arma corta que lo desconocen así que no hay que dejarse no hay que pensar que porque expanda más rápido es mejor y depende depende que es lo que uno busque qué es lo que pasa con el 380 auto 380 auto lo que pasa es que tiene poca velocidad y poca masa entonces si yo diseño una bala para que tenga una pared muy finita una gran cavidad un gran agujero y un pre fragmentado por supuesto que va a expandir el tema que no va a penetrar se va a quedar va a expandir en la grasa o en la campera de la persona que yo le dispare pero no va a lograr heridas en órganos importantes no va a perder un gran poder de detención porque si bien va a descargar toda la energía en el blanco que tampoco mucha en el 380 la lesión que va a producir en la trayectoria intracorpórea va a ser muy poca entonces es un problema ahora si yo le hago una una camisa más fuerte para que penetre más lo que va a pasar es que no me va a expandir porque la bala ya va a haber perdido mucha velocidad porque es un tiro que está en el límite yo ya lo he explicado que el 380 es un tiro que está en el límite por supuesto después algunos de los seguidores del canal van a buscar en gelatina balística al 10% y van a ver que expande en gelatina balística yo hice expander un balín de aire comprimido un día les cuento cómo hice pero en gelatina balística expande todo porque está hecho para eso el problema es que las personas no son de gelatina balística yo a la gelatina balística le clavo el dedo si quiero yo quiero ver a cuál de ustedes le puedo clavar el dedo en la panza o en la espalda me quedo se me rompe el dedo antes de que el dedo entre por su espalda se entiende lo que estoy diciendo entonces vamos a seguir aclarando el tema de la punta hueca va a volver al tema de la punta hueca que es lo que uno tiene que buscar uno tiene que buscar un equilibrio entre la expansión y la penetración porque si expande muy rápido obviamente incrementó la resistencia y el canal de herida es muy grande desde el primer momento pero el tiro penetra poco por otro lado si expande demasiado lento el canal de herida no se incrementa lo suficiente y el proyectil genera en su trayectoria intracorpórea una lesión menor porque no se logra expandir o sea se comporta más como un encamisado un full metal con metal ya que un camisado completo entonces lo que hay que buscar es un compromiso entre una expansión controlada o sea que expanda pero en relación con la energía del proyectil que no se frene enseguida que por lo menos penetre lo ideal es unas 10 pulgadas o sea 25 centímetros porque 25 centímetros porque garantiza que en un disparo lateral atraviesa el torso de un ser humano o por lo menos si logra penetrar 25 centímetros en gelatina balística obviamente en un torso humano va a penetrar mucho menos porque es mucho más duro la consistencia y la tenacidad de los tejidos pero garantiza una lesión lo suficiente como un disparo lateral a llegar a atravesar el corazón se entiende lo que estoy explicando es un vídeo medio difícil de explicar porque esto es más para una explicación de polígono y mostrándolo lindo es hacerlo por ejemplo dejar unas guías de teléfono ahora ya que si no existen más se nos era complicado todo era lindo dejar una guía de teléfono una semana el agua y después efectuar un disparo conseguir un pan de arcilla yo en momento había conseguido unos panes de arcilla y les disparaba y después se los daba a los que hacía cerámica yo les daba lo mismo porque total no le cambiaba nada pero bueno ahí era lindo para hacer las pruebas el tema es que si ustedes tienen la posibilidad consiguen munición o tienen munición que ya es vieja y la quieren cambiar es lindo tratar de hacer alguna pruebita por ahí qué más les puedo decir de esto en la argentina como les dije la munición punta hueca hoy no está ingresando mucho porque no ingresan mucho de nada no ingresan y repuestos para auto imagínense munición menos pero bueno jornada y hay las mactech las brasileras están entrando remington wich estas marcas más convencionales entra la munición que recomiendo yo en el 9 por 19 bueno cualquier munición lo importante es que sea fresca a veces van a encontrar la munición que van a pensar que la mejor pero hace 20 años que la estantería de la armería eso nunca es bueno traten de conseguir munición fresca traten de ver de qué año es yo creo que cualquier tiro punta hueca de calidad razonable está bien desde la zombie de había una quería supuestamente para matar zombies que hacía jornada y la crítica de fe en la crítica y uti la red mientras cualquiera anda bien en realidad cualquiera va a funcionar bien a mí si me preguntan personalmente qué me gusta más me parece que la crítica al duty es la munición por la cual yo me decantaría yo personalmente pero cada maestrito con su librito eso no quiere decir que una black talon no sea deseable pero por ejemplo la black talon para mí expande demasiado rápido y a mí me gusta que sea un tiro que entre más pero es una opinión mía va a haber otras personas que le van a decir que es mejor una remington 115 grados más p de más p de expansión ultra rápida porque garantiza la expansión en lo que son de la escuela de de disparar muchos efectuar muchos disparos sobre el blanco que la escuela actual a la que se está yendo por lo menos eeuu está yendo a eso o sea pistolas calibre 9 milímetros de gran capacidad y disparar 345 tiros sobre el objetivo las de expansión ultra rápida son tal vez mejores porque cinco tiros de una de una crítica lefes es abates a batir seguro y nos asegura que el tiro lo traspasa pero bueno este tema lo quería hablar y lo quería explicar sé que es un tema medio complicado hay que analizar calibre por calibre no todos se comportan igual una punta que va perfecto en un 38 especial en un 357 magnum puede empezar a fallar porque por el 38 especial expande perfecto en el 357 magnum por su muchísima mayor velocidad inicial hace una expansión de tipo explosiva y se fragmenta y se rompe todo por eso hay que analizar todos y cada uno de los casos a ver qué es lo que mejor sea de cuba por ejemplo para el 45 acp las las federa hidrashock resultaron ser espectaculares realmente para el 45 acp son espectaculares había unas huinchas que tenían unas cacerolas terribles que decían los ceniceros voladores pero en muchas mil nueve once tendían a trabar en cambio las federa hidrashock por diseño de punta alimentan bien porque es otro tema tener en cuenta si tienen una bueno los robles no pasa nada pero en las pistolas por las características de la alimentación de la pistola si la punta hueca es demasiado grande pueden tender a trabar pueden tender a hacer traba por ejemplo la silver tip que no son precisamente lo que mejor expande pero en mi experiencia no conocí pistola que trabe con silver tip por la forma que tiene una forma muy abusada son espectaculares no no tienden a trabar eso me pareció siempre bueno de la silver tip en la remington por ejemplo depende la pistola en las browning anda bien pero yo he visto pistolas donde han tenido trabas por ejemplo me acuerdo de una tauro 92 y las remington trabajaban siempre por eso les digo hay que analizar en cada pistola porque incluso en una puede andar y en otra no es un tema muy particular y como siempre en cuestiones de defensa el arma que nosotros usamos para defensa tenemos que acostumbrarnos a usarla y usarla y probarla con la munición que vamos a usar yo sé que la munición punta hueca es cara se venden cajitas generalmente de 25 tiros por ello usted compra una cajita que le sale bastante más plata que la munición común y le da pena ir y tirarla bueno lo recomendable es si usted la va a tener como arma de defensa por lo menos pruebe que funcione que no haga trabas una forma de hacerlo sería si queremos por ejemplo tenemos 25 tiros y bueno no queremos usar mucha munición vamos a usar nada más que 10 tiros bueno intercalar esos 10 tiros con munición ojival común y por lo menos tratar de llenar un cargador y hacer una prueba en fuego rápido para ver si la pistola alimenta bien eso es una forma sencilla de hacerlo bueno espero que hay una cosa más hay mucha gente que acostumbra y que no es tampoco una mala idea que le gusta hay que acostumbrarse que por ahí el retroceso distinto poner una pistola un cartucho en la recámara y otro tipo de cartucho en el cargador era muy común durante muchos años fue muy común que el primer cartucho o sea el cartucho que está en recámara sea punta hueca y el resto sea munición ojival puede funcionar también no es mala idea volviendo al ejemplo de la critical defense y la critical duty que me da me gusta el ejemplo porque son de la misma marca dos conceptos diferentes tal vez no sería una mala idea que el tiro en la colocado el cartucho colocado en la recámara sea una critical defense de expansión rápida y el resto del cargador sea una critical duty no es una mala idea así que bueno si le gustó el videíto denle un like hay una cosita más antes de terminarlo les voy a dedicar este vídeo al señor alejandro reinoso él escribió muchos años en revista magnum una persona que sabía mucho en nombre de la provincia de tucumán que para el momento que este vídeo salga al aire se va a estar cumpliendo un año de su fallecimiento bueno él tomó la decisión de quitarse la vida cada cual sabe por qué una persona joven 61 años creo que tenía así que bueno esto se lo dedico a alejando reinoso una persona que sabía muchísimo sobre todo lo que es tiro policial tiro de defensa tiro con escopeta tiro con pistola realmente ha sido una gran pérdida para para el mundo de las armas en particular para los tiradores argentinos y bueno a él le voy a dedicar este este vídeo y no hay más nada que decir fue por un problema familiar que tuvo bueno no lo pudo resistir y bueno decidió se suicidó un disparo así que auspician armas y militar ya estudio jurídico integral belgrano y asociados ciudadanía italiana nacionalidad española derecho internacional penal 24 horas accidentes de trabajo accidentes de tránsito divorcios sucesiones y jubilaciones